hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me pasa mac mirad hoy vamos a hacer una secuencia como esta vamos a hacer la secuencia de las palomitas recordáis en el anterior tutorial hemos visto una intro en el que aparecían estas palomitas bien pues vamos a hacer hoy toda la secuencia para que veáis qué sencillo es de hacer vamos a utilizar la nueva versión r26 de nuestro cinema 4d bueno mirad vamos a traer el entorno que traía nuestra versión r23 la disposición de los iconos es muy similar aunque hayan cambiado por completo podemos seleccionar entre la versión predeterminada la nueva de r25 en este caso ya os digo estamos utilizando la r26 o ya sabéis que podéis colocar el diseño anterior yo voy a seguir con este diseño que me encuentro muy cómodo con él vale bien lo primero que voy a hacer es crear un nuevo grip para comenzar completamente desde cero voy aquí al más y voy a crear mi pantalla de inicio desde cero desde aquí voy a crear un cubo mirad me vengo a las primitivas y cojo el cubo que tengo aquí lo primero que voy a hacer es hacer editable mi cubo me vengo al icono de hacer editable y de esta manera ya puedo seleccionar una de las caras de mi cubo mirad me vengo a polígonos selección directa y cojo la cara superior y selecciono esta cara con el botón de la derecha lo que hago es venir a extrusión interior y voy a extruir esta cara de este cubo hacia adentro mirad de esta manera para crear aquí unas paredes de mi bote que va a contener mis palomitas lo que voy a hacer ahora es me voy a situar aquí y mira voy a bajar con coma no control mi cara hacia abajo la voy a poner sobre la mitad una cosa así veis y este bote va a ser el que contengan mis palomitas el siguiente paso va a ser dar forma a mi bote para ello mirad me voy aquí a aristas voy a selección selección cíclica y voy a seleccionar mirad las aristas del interior del bote le voy a dar vuelta y con la tecla shift pulsada para no perder la anterior selección voy a seleccionar las aristas de la parte inferior del bote así y de esta manera tengo seleccionadas estas dos partes de mi bote me voy a poner en todas las perspectivas y mirando voy a frontal y con escalar directamente voy a escalar este bote con la forma que yo estoy buscando mirad le voy a poner por ejemplo así bien mirad el siguiente paso cuál es me vengo a aristas selección quito sólo visibles para que me marque las aristas de delante y de detrás pincho con mano control y de seleccionó la parte inferior lo veis dejando la superior de esta manera vuelvo a escalar y subo el tamaño de la parte superior veis así para tener esta forma me vengo a perspectiva y ahí tengo ya mi bote de palomitas preparado mirad lo que voy a hacer es ahora hacer unos cortes en este bote para poner unas especies de almenas o triángulos en la parte superior de alrededor del bote para ello mirad mirad lo que voy a hacer ahora es seleccionar mi cubo botón de la derecha y voy a cortar cíclico trayectoria me voy a poner aquí mirad en cualquier posición de estas voy a hacer un corte da igual la posición y directamente lo que hago es crear aquí venir al más aparece esta barra me voy a venir al más y voy a crear otro corte otro corte otro hasta 7 aquí tenéis el número de cortes veis y voy a poner 7 cuando pinche aquí me va a dar el corte en todas estas posiciones me voy a venir voy a cambiar de posición me voy a poner en esta otra pincho y vuelvo a generar cortes voy a poner 7 pincho en este bien me voy a venir a todas las vistas voy a la superior y mira voy a hacer esto más grande y lo que voy a hacer ahora es seleccionar con la herramienta puntos y ahora empiezo a seleccionar los puntos de la parte superior de mi vaso mirad voy a empezar por arriba a la izquierda la esquina no la seleccionó y cojo esta y dejo una en blanco voy a poner esta así selecciono estas todas estas veis voy seleccionando una sí y una no voy a seguir cogiendo dejó pulsado el ratón veis y mirad ahora me vengo a la perspectiva voy a la y y tiro de la y hacia abajo para formar todas estas almenas triangulares de mi vaso lo veis ya tengo mi vaso de palomitas voy a coger una textura que me o ceci aquí vengo a textura y voy a coger cargar imagen mirad voy a coger esta textura del vaso de palomitas ok digo que no y la voy a meter aquí la vez mira voy a quitar esta etiqueta de aquí me vengo a la bolita y me vengo a proyección y aquí pongo por ejemplo cilíndrica lo veis y ya sólo tengo que venir a la bolita botón de la derecha y de y decirle generar coordenadas v y de esta manera voy a tener mi vaso mapeado con este dibujo o textura vale venga vamos a comenzar a dar animación y a colocar mis palomitas como hago esto mirad para crear las palomitas tengo que venir aquí a las primitivas y voy a coger una esfera a esta esfera la voy a subir aquí arriba mirad voy a hacerla más pequeña y me voy a venir a mi esfera y aquí en tipo le voy a poner por ejemplo vamos a poner aquí mostrar sombra de obras líneas está de hexaedro tipo lo veis perfecto mirad que voy a hacer ahora a continuación voy a hacer editable mi esfera venimos aquí a hacer editable la esfera voy a seleccionar polígonos y me voy a malla y en malla voy a coger un pincel por ejemplo este de inflar y mira y voy inflando para que vaya esto más para que esto marque más voy a configurar aquí el tamaño a tope y la presión a tope y mira voy a inflando aquí esta esfera de esta manera vamos a hablar aquí vamos a inflar aquí si dejo shift me va a meter hacia adentro veis si suelto shift me saca protuberancias en la esfera y me hace esto tal que así mirad voy a ver si para meter esto para adentro por ejemplo veis y vais haciendo ahí una forma como de palomita vamos a meter esto para adentro shift para meterlo para adentro veis de aquí puedo sacar también de aquí un poco voy haciendo una palomita tal como esta que tengo aquí lo veis si si lo meto para adentro y mirad mi palomita que os parece vamos a venir aquí a escalar voy a ponerme aquí así voy a venir a sombrado buras líneas y ahí voy a tener mi palomita bien chula bueno podéis meterle dedicarle más tiempo para hacer esta palomita como generamos ahora muchas palomitas pues con un clonador me vengo aquí al clonador y lo que hago es coger mi esfera y meterla dentro del clonador lo veis me voy a este clonador y aquí en modo en vez de cuadrícula voy a poner objeto y qué objeto voy a meter aquí en la línea de objeto pues voy a meter un emisor pero antes tengo que crear le voy a venir aquí a simulación emisor de acuerdo voy a coger mi emisor lo voy a subir hacia arriba y voy a ver hacia dónde salen las partículas mirad salen hacia zeta lo veis bueno por lo que va a hacer es girarle me voy a venir a rotación shift y me quedo ahí en 90 y mirad hacia dónde salen ahora mis partículas voy a meterle en el interior de mi bote con la herramienta de mover y voy a meter ahí mi emisor fijaros dónde está puedo escalar y hacer más grande el emisor voy a subir un poco el tamaño y ahí estaría mi emisor bien en este emisor lo que quiero es que salgan palomitas entonces sólo tengo que venir aquí a clonador y en objeto decirle emisor meto aquí mi emisor y mira van a salir ahora estas palomitas así si quiero que las palomitas roten de distintas maneras tengan distintos tamaños etcétera lo que puedo hacer es meter en el clonador un efecto mirad me vengo aquí a homograf efectos y voy a coger aquí aleatorio tenéis que tener abierto el clonador para que entre aquí el aleatorio vale fijaros que en efectos está metido el aleatorio me voy al aleatorio y aquí quito la posición y marcó mi rotación es como las palomitas las puedo modificar acción de yo quiera y escala pongo escala uniforme y pongo una escala no muy grande por ejemplo de 0102 y veis que las palomitas son de distinto tamaño reproduzco y ahí voy a tener mis palomitas veis vale me voy al emisor y en el emisor quiero tener 20 en la tasa de creación en el editor y en el render voy a poner 20 y 20 van a salir más número de palomitas y lo que quiero hacer es que salgan a más velocidad voy a subir aquí la velocidad y fijaros mis palomitas donde las tengo perfecto voy a empezar a poner etiquetas dinámicas mirad en la versión r25 ha cambiado un poco el orden de las etiquetas entonces me voy al clonador me voy a etiquetas y mirad aquí hay unas que ponen etiquetas bullet bueno pues ahí están las de cuerpo rígido cuerpo blando colisionador etcétera y voy a coger mi cuerpo rígido ya tengo la etiqueta de cuerpo rígido me voy a mi cubo o mi vaso que es este bebés y voy a poner la etiqueta bullet cuerpo colisionador y ahora mira las palomitas se van a quedar ahí en mi vaso veis chulo bueno mira voy a hacer que las palomitas que caigan interactúen con un plano me voy a venir aquí y voy a crear suelo y este suelo le voy a poner debajo de mi vaso le voy a poner ahí voy al suelo y le pongo etiquetas simulación antes estaban en etiqueta simulación ahora está acordaros etiquetas bullet en la versión r26 estas dinámicas están aquí y voy a poner cuerpo colisionador también a mi plano de manera que las palomitas que caigan van a interactuar con mi plano mirad este suelo le voy a apagar ahí con una pelotita roja para ver todo esto mucho mejor vale más cosas que voy a hacer voy a venir al emisor y voy a subir la velocidad la voy a poner en 1000 y mira las palomitas suben mucho más alto de él voy a subir el número de frames voy a poner aquí 400 en vez de 90 para tener más tiempo de ver cómo salen mis palomitas mirad si reproduzco aquí dejan de salir fijaros sobre el 180 porque porque está aquí parar la emisión en 150 venís al emisor y aquí en vez de 150 vamos a poner 350 por ejemplo y siguen saliendo mis palomitas veis chulo ahí tenemos nuestras palomitas que os parece bueno vamos a crear ahora vamos a darles un poco más de salida vamos a poner aquí primero velocidad mirad vamos a subir un poquito más la velocidad para que suena más ahí está mirad qué chula bonitas si queréis que no se desplacen mucho en el suelo ya sabéis que tenéis que venir aquí a la etiqueta vamos a la del suelo que es ésta y aquí en fricción la podéis subir o bajar si la bajáis van a deslizarse más por el suelo mirad cómo se deslizan más veréis veis y si la subís vamos a poner en 135 mirad las palomitas se van a desplazar menos al cuando contacten con el suelo tenéis que cambiar aquí y aquí en dinámicas a ver en colisión aquí la fricción está si la subimos va a hacer que nuestras palomitas se desplacen menos en el suelo mirad las palomitas qué chulada mira vamos a modificar la gravedad de nuestras palomitas como lo hacemos venimos aquí a edición y vamos a configurar proyecto mirad tenemos que venir aquí a bullet y en esta tenemos la escala de tiempo y de gravedad lo veis venga pues lo que vamos a hacer es mirar voy a ponerme por ejemplo que aquí estoy en 200 voy a pinchar para que genere un keyframe aquí y nada me voy a ir hacia adelante y voy a poner la gravedad en cero y vuelvo a pinchar el rombo para que genere otro keyframe ahí estaría con gravedad cero sigo un poquito más adelante vuelvo a pinchar otro keyframe para de seguir dejando cero y nada un poquito más adelante vuelvo a poner la gravedad de 1000 y vuelvo a pinchar otro keyframe y mirad lo que tengo ahora reproduzco vais a ver cómo llega un momento en que las palomitas se quedan flotando mirad veis y de nuevo caen todas voy a subir aquí a 500 mirad se quedan por ahí flotando y de repente caen todas lo veis bueno pues así hice la secuencia de las palomitas bien ya sabéis que en versiones anteriores a la r25 para que las palomitas entraran dentro del vaso teníamos que venir aquí a la etiqueta del cuerpo dinámico y aquí en forma en vez de automático poner malla estática si queremos venir aquí mirad a edición configuración de proyecto y queremos ver dónde hemos puesto estos keyframe o de qué manera los hemos distribuido tenéis que venir aquí a ventana mirad vamos a venir aquí a aquí línea de tiempo hoja de claves y aquí vais a tener el bullet mirad la gravedad dónde están los keyframe que acabamos de poner los veis bueno pues podéis por ejemplo este mirad este de gravedad le vamos a echar más allá para que esté en menos tiempo digamos que en gravedad cero por ejemplo podemos poner de aquí a aquí mira este vamos a cerrar este poner este más acá y este más acá los veis los podéis mover ahí de manera que cuando yo era reproduzco la animación será completamente distinta mirad entre la gravedad cero está menos tiempo y caen todas las palomitas veis bueno amigos pues ahí tenéis la escena de las palomitas ya sabéis que en las versiones últimas de cinema 4d tanto la r 25 como esta r 26 todas estas secuencias dinámicas de movimiento son mucho más fáciles de conseguir con muy pocos clips podemos hacer secuencias animadas así de bonitas para utilizar en nuestros proyectos en versiones anteriores a estas últimas teníamos que configurar muchos más parámetros para conseguir escenas tan bonitas como esta espero que os haya gustado nos vemos en el próximo venga un abrazo cuidaros mucho y